El chiquillo de Suiza, que ya hemos compasado ahora Hay alguien trabajando, reparando como el viento del agua ¿El viento? No, no le pido el viento Y es para las baterías también Esta es la estación Esta no es la estación Esta es la estación Esta es el general de los barrios Le acabamos en ruedas Voy a comentar sobre los pasados por abajo del hotel En los 11 más, pero una multa bien fuerte A los estándares RUB Desde 500 hasta 5000 RUB Multiplique el por 10 Bueno, ahora por 12 gracias a los estúpidos Estaban tratando de destruir Chile Pero en general era por 10 O por 11 Es como según la situación normal de las monedas La variación O sea, la variación mostrada Porque hacemos que la rusa Es un poco engañoso Bueno, bastante engañoso Ahora está a 62 Debería estar más firme porque subió Porque subió el precio del barril De petróleo Pero también cayó Es raro Bueno, ni los grupos confían En las monedas Bueno, 10 o 12 veces Esto es una multa de 5000 RUB Y tú tienes traza por un paso bajo nivel Con estos pasos En general, tú los puedes ver inseguros Mal iluminados Bueno, la iluminación cualquiera que sepa No tiene tanto que ver con la delincuencia Los derrones roban a la luz del día Castellan en cámara Así que se los pillan Acá Bueno, los mandan a cárceles para acá Pero no tan cómodos Está sin calefacción Acá te voy a subir con menos 40 grados Menos 30 Menos 50 Menos 60 Depende de donde ponga O sea Son más refugiosos Pero en general Este para la ciudad latinoamericana La iluminación No tiene hacker con los delitos Esto se me acuerdo Que es lo que he visto en la web 3 años Y en ningún caso aumentan los delitos Salve en el robo de vehículos O sea, en los robos De romper el vidrio y te roben algo En eso Esto no más tenía que ver Cuanta gente transita por un lugar Más que la iluminación Bueno, acá las pasadas En general son bastante buenas A veces son con un harto comercio adentro O bueno, hartos locales para comercio Pero pocos comercios Pero de los tipos kioscos Calefaccionados para las personas adentro A veces tienen baños Bueno, aquí viene un valiente en bicicleta No, pero menos Menos 4 No es tanto No es tan valiente Pero hay valientes con menos 40 Menos 60 Que me ha tocado ver Si ese se enfocó es por gracia Ahora la nieve Se queda No se enfocó un poco No se enfocó Y se va a hablar Se enfocó Bueno, con menos 40 Los pasos a veces son inseguros Porque por ejemplo Si tienes una piedra bien pulida O un mármol Son muy resfaloso Entonces Tienes que quitar Y irte por los bordes O sea, por el centro Y irte por los bordes Esa es una característica No, Fabrián me he quedado medio andorrado Porque ando grabando con una cámara Estoy chacando con toda la cara Pero es normal Un niño al menos dice ¿Dónde será? O la gana La armada Los rusos son bien curiosos Tratan de evitar Evitar mostrarlo Pero se les nota Ahí están las pasas por la nida Pueden hacerlo Pero quería hacer lo más interesante Como está la ciudad Por diferentes tipos de edificios Iluminación A los rusos les gusta mucho La parte decorativa No solo a las mujeres Bueno, a las mujeres más Pero al hombre A pesar de los Voluntos Y van Decoraciones así como De la ciudad les gusta No tanto de sus casas O en sí mismos O del resignamiento De los detalles De hecho Eso podríamos hablar En Sal de los interesados Hacer un análisis De las armas Pero básicamente El ejército Buso Y el estadounidense Se enfrascan en la guerra tecnológica Quien desarrolla mejores armas Que después Las venden Y después Tienen que desarrollar armas Para destruir sus propias armas Bueno Los rusos les es fácil Porque las construyen Con tantas fallas Por economizar Que Castellos Salen las fallas Porque no las pulían De hecho Los rusos en la guerra antigua Ganaban por cantidad de gente Al término de Stalin Cuántas bayonetas Se decía Cuántos hombres Tirabas al frente Los mandaba A cuatro Con una bayoneta A diez con una bayoneta No le importaba Que se murieran Los tanques T30 por ejemplo Se construían A por montones Sin grandes detalles Técnicos De hecho Ni siquiera tenían comunicación Entre ellos Entonces tenía que salir un capitán O uno de los cuatro o cinco Bueno en general Cinco Se trata de Minimizar Al máximo Ya que en el presupuesto Te incluyen Tantas cosas Solo según la ley Que tienes que hacer Que ya Estaría Como en dinero negativo Por lo mismo Se trata de economizar La calidad baja De hecho Los rusos que han dicho No soy tan rico Para pagar Por algo barato Refiniéndose A que lo barato Se estropea mucho Y no solo hablamos De productos chinos Hablando De ellos mismos Y sus tradiciones rusas Esto no es solamente De la época actual También la época soviética Y en la época imperial Solo que ahí Era otro tipo de guerra Y ahora estamos En una guerra tecnológica Por lo tanto Y no es solamente Producir en masa Sino también en requisitos Y por eso Lo de los enlistamientos O forzar personas A alistarse en el ejército Ya no tiene tanto sentido Porque Los costos de entrenar Un soldado Son muy altos Y de mantenerlos capacitados Por lo tanto Estar reclotando Para medio de entrenarlos Ahí uno perdía dinero Así que ahí Volvemos A por qué Se designan cupos Aquí lo pueden comparar Con Latinoamérica Más allá De la estación Que es otro problema Que corresponde A los problemas De Chile Que se les paga demasiado A gente Que no hizo nada O que mató A los propios chilenos Nosotros estamos Revolviendo Aquí para construcción Mira Este por ejemplo Este es un puente El grado de oxidación No es solamente Por la humedad O sea Mira la calidad De El barnizado O sea Tienen que estar reparando Constantemente Pero hay cosas allá Que son fallas Más estructurales Con la que digo Las campes Un ejemplo Que pueden buscar electores Y que no cae pocas Por la cantidad de gente No hay problema Pero ahora sí lo es ¿Por qué? Bueno Acá estamos en centros financieros Por eso se demoraron Deloitte Empresas de auditoría ¿Por qué? Porque tú necesitas Alto desarrollo tecnológico Y necesitas invertir en tecnología Entonces Eso implica mayor gasto Si tú Tienes la lógica De gasto y reducción de costos No siempre Son razonables Por ejemplo El AK-47 Se hizo bajo esa lógica Para su tiempo Era muy bueno Para los tiempos Todavía aún sigue siendo muy bueno Pero hay muchas más mejoras Costos mayores Con estándares mejores Si tú divides los estándares Por su costo Termina siendo más bajas Que el AK-47 No sea un detalle Ahora, claro El AK-47 Lo puede usar cualquiera Y por lo mismo Muchos ejércitos paramilitares Lo usan Así que cualquier persona O cualquier niño Lo puede usar O sea Ya saben los peligrosos Bueno Ahora Me voy a pasar Por el museo Por fuera Si no me recuerdo Me voy a dejar Por la rueda Que si no En la catedral En la catedral Por aquí Supuestamente De la propaganda Por el Chelsea Tiene que ver con Cómo se disolvió La Unión Soviética Que también está metida En la corrupción de eso Y después La formación De las mafias rusas Que son jerárquicas De la Unión Soviética Que son las mafias rusas En la época En la época de los 90 Entonces Boris Gelsen Tiene muy mala imagen Dentro de los buzos Y si tú ves La zona donde están La zona de los ricos O sea Tiene los robados Algo propio Entonces Tiene un museo Para lavar su imagen Pero todos saben Pero todos saben Que no la lava Lo único bueno Fue dejar a Putin Y también Él tiene suscriptores Entonces Por eso Boris Gelsen Por mucho que le cambie el nombre A la universidad Para Ingraciarse Por ser el primer presidente Teatruso Y no tiene buena imagen Por eso Tiene su museo Palabras Y demás Para hasta los mismos rusos Quizás Quizás Bueno Traducción es vagina Pero Pero si era Basura O Después era algo Con malas palabras Más que Su traducción literal Entonces Es como los argentinos Cuando dicen mene Y me agarro un testículo O un coco En el mismo sentido No es lo literal Sino el gesto despreciativo Y eso Más allá de que sea un borracho Con el costo De las más de las noventas Tal vez para Latinoamérica Y Estados Unidos Fue una época Una época agradable Bueno Tanto musical Como artísticamente Televisión Película Al final Los ochenta y noventa Son muy buenos Pero acá no Acá la gente camina No es capaz Literal Entonces Fue la época más pronta De la época más De la De los últimos años De los últimos años Fue más duro Que sobrevivir Después de las guerras Entonces Hay que sacar una idea Por qué tanto estrés Y bueno Acá Por eso tiene que ser acá Pero No le funciona tanto No se ve que se vea No esto No se vea Dicito Aquí está Hay una época Hay una época No se vea Dicito Tanto Los ocultos En un acero El barco En un chile Los pasadores Ya estás acá O sea, estos ejercicios se localizan por ejemplo al museo Realmente se pronunció todo esto No por que el negocio sea malo, sino por la forma que se desarrollaron los negocios Con esta persona aquí Porque si vemos que estos ejercicios son más modernos Así que tienen que ir más por los corruptos de... Porque tienen que ir con los de Jersey, o tal vez son los mismos Bueno, los de Jersey-Mah uyeron al Reino Unido pero... Ah, un promoción Y esto hay muy fuerte No estoy en promoción Y muchos lugares de 24 horas de trabajo, que están dentro de flores, de comida Un especial de comida Y flores Los Rusos Son bien frutos Pero regalan flores como el antiguo este es un busco compañía eléctrica volviendo al tema de la corrupción ahí esta la SPROM una empresa importante de la Boidum notarias y Gelsing Center el centro de corrupción como ustedes quieran el centro de la corrupción vamos a tratar de grabar la limpieza Gelsing Center tienes un archivo de librería, centro educacional el centro dedo para niños de conferencias, museo de librería de arte y oficina esto la van a la izquierda es como el banco de estado pero con condiciones más razonables o sea no te cobras por sacar dinero no se crean cobran una comisión anual y se contratan un servicio para que te manden un mensaje texto cada vez que ocupas la tarjeta un poco caro 60 rubles pero las opciones son bastante buenas incluso para comprar por internet el recargo es de un 1% que sería el recargo propio a la visa que se paga por la tarjeta no dan ese recargo y nada los cálculos son bien calculados y no son trazadores el banco que te recomienda abrirte cuenta cuando tienes la beca porque tiene una tarjeta que se llama Mirk que también la tiene en las pero en el viernes van contratan más gente que habla inglés entonces cualquier problema de comunicación es más difícil que ocurra en lugar de carne y le daban mucho plata para ir a pagarlo de comida y decirles que el yorkiano era suficiente no era caro o sea, no salió como 7700 rublos con el peso chileno anterior era 7700 no es tan caro pues era un refrán bueno un refrán no de bajo nivel Los que están en general son baratos, excepto algunos como los que están en esta zona Pueden caer cosas baratas Esto no es alcance, esto debe estar como en los 10.000 pesos Aparte con la subida del dólar Y ahora sí Por eso, o sea En español, en ruso, sería París Sí, porque el dólar puede ser acomodada Acá me está rozelando No puedo padear mucho Se acentro con perspectiva Vamos a hacer una nueva fórmula La cámara No se apaga el fritón No creo que sea más interesante Chau, pero No, ahora que está por último Ah Esa está en el barrio No creo que sea más interesante Chau Chau No, ahora que está por último aquí tenemos un teatro hay que no hay nada escenario, gran lioto que de este estoy en la joven esto no es solo una tierra aquí está lindo muy común respite o escupitajo algo asqueroso que viene de las tradiciones vikingas los ojos también tienen esa mala costumbre de espitar espitar es la palabra bonita para decir escupir digámoslo de una forma decente cuando hay banderas rosas acá no son como en Chile el honor a su bandera de crear su bandera acá en los campamentos están no me acuerdo de ser una rusa la rusa se encuentran con otros ruso en la iglesia demostraba la hermosura o sea eso es iluminación de cruza del color amarillo la mierda o sea bueno para caminar pero no para hacer fotos distantes hay mayor interferencia y cámara igual es un modo agradable para moverse para moverse pero no para recubrirla y algunas cámaras cambian en el cámara del celular alternativo es un DEX DEXP una marca rusa como todo lo fabrica en China corta 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 no es de alta calidad o sea mi celular sí pero esta marca en general no no tiene la mejor cámara tú la ves y tiene como un parte con un aumento digital o sea ya eso no es buena cámara pero bueno esas celulas bueno para el frío descierte hartos en general se lo tienen con pocos program este dura más este más lleno tienes tu celulas más rápidas de despertar detalles detalles que más puedo sumar no bueno a veces se saca muy mal la foto de noche con nieve cuando hay iluminación empieza la iluminación fluorescente e incandescente de eléctrica no he probado un poco de fuego pero a ver iluminación de plata para que salga bien que es un tono difuso como lo que ustedes ven de la catedral que se difumina la luz y se esparza si un fotógrafo me mataría me diría unas palabras más técnicas pero bueno lo veo y dejo aquí agraciando el día de hoy bueno que no tengo un rato en el buen sentido y le voy a comprar para cocinar y ya los paso a la plaza a comprar muy esas esas cositas que grabé ayer que eran muy ricas salud poca bau PIGUEST мин